Juan, ¿qué famoso deportista argentino fue secuestrado en Cuba en 1958 por el grupo de rebeldes que lideraba Fidel Castro justo antes de una competencia internacional? Oscar Ringo Bonavena o Juan Manuel Fangio. Bonavena, Guido. Incorrecto. Juan Manuel Fangio. Máximo, ¿con qué nombre fue bautizado el pequeño aeroplano que utilizó Charles Lindbergh para cruzar el océano Atlántico y llegar sin escalas de Nueva York a París? ¿El espíritu de San Luis o el Marqués de Sade? El Marqués de Sade. Incorrecto. Incorrecto. El Marqués de Sade es el apodo de un famoso escritor y filósofo francés. De nervios, Alejandro, ¿cómo estás? Cero. ¿En serio? ¿No sos nervioso? No. ¿Por qué? ¿Cómo por qué? Porque estás en la tele... Ah, pero no me ponen nervioso esas cosas. Mejor. La pregunta. ¿Qué selección de fútbol fue campeona del último Mundial FIFA de mayores disputado en el siglo XX? ¿España o Francia? España. Incorrecto. Francia. Francia. 98 le gana la final 3 a 0 a Brasil. En París. Tatiana, ¿te nervios vos? Algo nerviosa estoy. ¿Del 1 al 10? Un 7. Muy bien. Tatiana, ¿qué famoso artista estadounidense protagonizó el célebre film musical El Rock de la Cárcel, donde podía vérselo cantar tras las rejas vestido de preso Elvis Presley o Michael Jackson? Elvis Presley. Sí, correcto, rápido. Contesta Tatiana la pregunta para Elian, Elian. ¿Qué conductora de televisión argentina fue pionera de los programas de gimnasia durante los años 80? María Muchastegui o Chichita de Erquiaga. ¿Chichita de Erquiaga? Se destacó Chichita de Erquiaga en el rubro de cocina en la televisión argentina. Incorrecto. Incorrecto. Tengo para decirles que sube solo una persona y que decide cómo sigue todo. Hay alguien que tuvo dos correctas, el resto solo una. Tatiana, por favor. Música de películas. Escalón número 5. Tatiana, 20 años, que le gusta leer novelas de ficción, ver películas, jugar videojuegos, ver anime. El día de mañana dice que le gustaría trabajar con personas con autismo, con trastorno por déficit de atención e hiperactividad, que es algo que ella padece. Sí, no es algo que yo sufro. Digo padecer como es algo que yo tengo. Claro, no de padecimiento. Es algo más de tu carácter, no algo que andás sufriendo. Claro, exacto, sí. Es una forma en la que yo veo el mundo, digamos. Tatiana, con los millones, ¿qué harías? Probablemente viajaría de mochilera, me gustaría ir a Europa. Y bueno, también me gustaría mejorar un poco mis cosplays, comprar cierta maquinaria que necesito, goma eva, un montón de cosas que me gustaría hacer como espadas, cosas copadas que necesito hacer una inversión. Estudia psicología. ¿Y sos muy amiguera? ¿Tenés muchos amigos? Soy de hablar con mucha gente, pero amigos tengo, diría, cuatro amigos del corazón. Bueno, eso es eso. Sí, y para mí esos cuatro amigos valen más que cuatro millones, la verdad. Tatiana está máximo, 25 años, electricista en el Río de la Plata. Es técnico mareo electricista. No me pude imaginar lo que es poner esas balizas en los ríos. Alejandro, amo de casa. Está Elian, que es técnico químico, vive en Bernal. Está Sandra Inmobiliaria y está Juan Lescano, operario de limpieza, en la terminal de retiro en Trenes Argentinos. ¿Quién se queda abajo? Preferiría estar abajo. ¿Preferirías estar abajo? No, no voy a elegir estar abajo, pero... Ah, porque está dentro de las chances, nunca nadie lo hizo. No, no, tampoco tanto. Cada escalón necesita el número exacto, entonces... Pero elegir es difícil. Elegir es difícil. Bueno, elijo que suban Máximo, Alejandro, Elian y Juan. Suben entonces Juan, Elian, Alejandro y Máximo. Juan va por los tres millones de pesos. Estás que no das más, le dice Alejandro. Hombre, sí. No, me siento re mal, no sé. Ah, esta característica, esta parte del juego. Bueno, claro, si no te equivocás, no hace falta que nadie te suba. Uno puede pensar que alguien quedó, pero también que subieron cuatro, ¿no? Y en el escalón número cinco, música de películas, ¿quién comienza?